suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Alex García el centrocampista del Girona sabemos que es el objetivo número uno del Barça para el mercado invernal de enero también sabemos que es un jugador que le encanta a Xavi Hernández es un gran futbolista lo está demostrando esta temporada pero sobre todo una gran persona vamos a escuchar una de las pocas entrevistas que ha dado Alex García muy interesante vamos a por ello y hoy en la sección de entrevistas nos acompaña un gran futbolista y jugador del Girona fútbol club hoy concretamente con nosotros está Alex García buenas tardes Alex hola buenas tardes bueno cuéntanos un poquito antes de nada cómo te encuentras de la lesión sabemos que estaba lesionado hace poco cuéntanos cómo te encuentras pues sí estoy ahora en el proceso de recuperación ya queda poco ya he salido al campo ya estoy haciendo ejercicios con con balón y bueno esta semana contra el español pensamos que es un poco justo pero pero la siguiente contra el Barça estoy convencido de que podremos estar disponibles ya perfecto ahí te queremos ver bueno pronta recuperación y que no sea nada pues nada vamos con las preguntas típicas que les hacemos a cada entrevistado que pasa por aquí por los micrófonos del gallinero y la primera pregunta es podrías contarnos de dónde te vino la motivación por jugar al fútbol bueno pues la motivación por jugar al fútbol me viene ya de familia mi padre fue un portero que llegó a jugar en el español y bueno mi tío también estuvo metido en el tema del fútbol hizo pruebas también en el barcelona y bueno en general toda toda la familia somos muy futboleros y supongo que de ahí viene viva el fútbol claro que sí bueno que con qué edad empezaste cuéntanos con qué edad qué edad tenías serás muy jovencito sí empecé con cuatro o cinco años ya en el hoy de cona en mi pueblo jugando con los chicos de un año más y bueno de allí ya empecé a jugar empecé de portero que es una anécdota que me gusta contar qué curioso tú de portero a medio campo es y sí bueno he pasado por por casi todas las posiciones poco a poco me han ido retrasando la posición pero pero bueno creo que hemos acertado a encontrar la posición perfecta que es el medio campo pero ya te digo hemos hemos tocado todos los palos como de que dice madre mía vaya de duda no sabía esa anécdota de ti que habías empezado de portero ostras tú un víctor bahía eras en aquella época de jovencito y bueno creo que ahora aún se hace pero cuando con esa edad se juegan cuatro cuatro partes de 15 minutos o algo así y recuerdo jugar dos de portero y dos de jugador sí sí no me digas que la otra posición era delantero bueno a ver yo creo que cuando eres tan tan pequeño al final acabas jugando un poco de todo o sea que era un poco todoterreno pero pero bueno me gustaba marcar goles y seguramente no me acuerdo muy bien pero pero seguramente jugaba más más adelantado bueno ya sabemos a qué edad empezaste cuéntanos qué edad tienes actualmente porque eres muy jovencito eres joven aún tienes proyección muchos años hacia adelante sí voy a cumplir ahora en junio 20 y 26 o sea que ahora a mí me gusta decir que tengo 25 así para un poco más joven eso siempre gusta la gente quitarse unos añitos de encima eso siempre viene bien la verdad no pero bueno aún tienes proyección en el fútbol aún eres jovencito ojalá yo tuviera 25 años y tuviera tu edad madre mía con 25 años no me paraba nadie no en el fútbol sino en la calle a mí pero bien bien bueno bueno dinos también un poquito si en tu tiempo libre juegas a fútbol o practicas otro deporte que no sea el fútbol porque también claro entrenáis todos los días sé que el fútbol es tu día a día pero algún deporte otro hará seguramente sí a ver como como bien dices al final nosotros estamos y vivimos por el fútbol estamos 24 horas conectados en el fútbol pero pero siempre que tenemos la oportunidad de desconectar y practicar otros deportes pues pues bueno tengo un hobby que desde hace años que me gusta mucho que es el padel y bueno la verdad que se me da bastante bien y siempre que puedo pues me escapo con los amigos a jugar partiditas de padel me lo han llevado muchas veces porque ya sabes que yo hago directos a través de las redes sociales a través de tiktok y me han llevado alguna vez de que ostras alex garcía va al padell de aje de ruido con abe lo he visto alguna vez o sea que te conocen la gente que me mira te conoce y me lo han llevado que juegas a padel por eso te lo preguntaba y bueno estamos ahora con oriol romeo vemos que hemos empezado un proyecto en navarra también en la imposta de padell y bueno sí empecé cuando en ruido conan en el club del pueblo que también lo llevamos nosotros pero pero si bien te han dicho bien ya te digo me gusta mucho sobre todo un verano que tenemos más tiempo libre pues intento jugar lo máximo posible pues para para desconectar un poco del fútbol bueno como aquel dice eres una máquina con los pies y con las manos ya se te ves que eres un crack la verdad bueno siguiendo hacia adelante para la entrevista para la gente que no te conoce que no sepan de en qué posición juegas del campo en qué posición actualmente estás en el campo porque como la anécdota empezaste de portero ahora te han avanzado un poquito hacia adelante no sí ya te digo ahora mismo estoy jugando en el medio campo tengo al lado a mi escudero que es que es oriol romeo y yo soy un jugador más más ofensivo o sea que bueno la posición mía ahora mismo actual es medio centro ofensivo pero pero te digo hay veces que el míster me necesita en otra posición y intento adaptarme lo antes posible o sea que soy un jugador que me gusta jugar en todas las posiciones posibles pero la más habitual es de medio centro bueno eres un multiusos que podríamos decir por aquí no en el mundo del fútbol un multiusos bueno menos portero y central que creo que ahí seguramente no daría el nivel pero pero sí al final el fútbol es lo que tiene y cuantas más posiciones seas capaz de jugar bien pues mejor para el entrenador y mejor para ti bueno sabemos que ha salido una lección pero sé que en el juego digamos en que en qué puntuación te darías del 1 al 10 en el juego ahora estás lesionado hay que descansar y recuperarse pero cómo estás actualmente cómo estás cómo te sientes tú como futbolista en tu mejor momento del 1 al 10 cómo te sientes bueno yo creo que esta temporada estoy siendo estaba siendo antes de la lesión un jugador muy muy regular y bueno creo que estaba jugando a muy buen nivel pero pero no no me gusta ponerme nota fija pero pero sí que creo que estaba en un notable bastante alto y yo diría más un excelente yo diría más un excelente que te hemos visto ahí en el once ideal de la liga te hemos visto muchos onces ideales como mejor mediocampista de la semana y yo te daría un 9 y medio 10 creo que estás actualmente pero pero bueno hay que ser hay que tener los pies en el suelo sí que es verdad que bueno estoy saliendo en bastantes onces ideales pero pero bueno ahora me ha tocado me ha tocado frenar un poco esta dinámica que llevaba y espero pues después de la lesión volver a estar al nivel que estaba a que pocos sabíais que alex garcía empezó de portero verdad y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barça ya tiene prácticamente cerrado su primer fichaje para el mes de enero es un auténtico fichajazo y es el protagonista de este vídeo naturalmente me refiero a alex garcía la misma fuente afirma que el barça pagará su cláusula de 20 millones de euros a plazos y alex garcía firmará para tres temporadas y media por el barça a partir del próximo mes de enero pese a que algunos rajan de este fichaje en mi opinión alex garcía podría ser un auténtico fichajazo lo está demostrando en esta liga es uno de los mejores centrocampistas de esta temporada y lo está demostrando en cada partido con el girona y lo más importante es que ama el escudo no va a jugar por dinero y es un culé de pura cepa confesado esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos